Es Queen. Perdónenme, queridos. Perdí la noción. Despediste a Reed sin consultarnos. Tú no decides por la banda. Eh. Pues lo siento mucho, cielo. Está hecho. Además, Miami nos representará. ¿Verdad, querido? Lo voy a pensar. No. ¿Estás drogado otra vez? Bien hecho, Columbo. Tienes que controlarte, Fred. Ay, no seas tan aburrido. Aquí estoy, ¿no? ¿Lo estás? No me importa que esté drogado. Mientras pueda cantar. No, John, no quiero tocarla. Entonces hagámoslo. ¿Qué quieres decir con eso? Estoy harto de los malditos himnos. Quiero la energía de los clubes. Los cuerpos, que las personas se muevan. Música, disco. ¿Por qué no? ¿Podrías no meterte? La banda está discutiendo. ¿Cajas de ritmo? ¿Sintetizadores? Si tú lo dices... No es lo nuestro. ¿Lo nuestro? No es Queen. Queen es lo que yo digo que es. Entonces toca tu propia batería. Y Fred... ¿Ah, sí? Veamos qué tan buen boxeador eres. Roger, tranquilo. 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 Tranquilo, Mohamed Ali. Es... Es un buen riff, de hecho. ¿Tú lo compusiste? Es muy bueno. Sí, no es malo. Si solo... Tocan y cierran la boca. Él empezó. Ya cállate, Freddy. ¡Vámonos! Ok, lo haré. Solo improvisa, haz lo que tú quieras, puedo hacerlo. Let's go. 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 Let's go.